Ya. Buenas noches, Gianluca, buenas noches, Jesús Ibarra, Jonathan Rodríguez, Oscar Villegas, y Ricardo. Eh, les saluda eh Eddie Torres, administrador general de los grupos élite, el cual auspicia esta capacitación triple que es de UPA, el Ministro de Google, y el sistema EFI. Vamos a ir ampliando y viendo los conocimientos, el objetivo de nosotros es que demos un inicio al sistema de programación con equipos de bajo costo, pero que sean muy rentables. Al nosotros tener esa rentabilidad, vamos a aprovechar estas capacitaciones y ver que damos un inicio al mundo de la programación. Algunos compañeros que ya han estado aquí, eh, también les vuelvo a dar la bienvenida y gracias por haber confiado en nosotros. De este momento arrancamos, eh, hablemos la segunda temporada, que Dios nos ayude, y nuevamente, gracias a ustedes. Gracias. 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 La Corporación Élite se da un gusto nuevamente tenerles compañeros a ustedes, dando inicio al curso, eh, UPA Mini Set Bull Sistema EFI. Esta capacitación, eh, es patrocinada por los grupos de élite. El instructor, eh, como dije en un inicio, es quien les habla, el ingeniero Eddie Torres, eh, tengo cincuenta años, dieciocho años programando, eh, soy ecuatoriano, pero aquí estoy para compartir y dar un granito de arena, eh, para que ustedes también, en algún momento, vean lo hermoso y maravilloso que es este mundo de la programación. En primera instancia, nosotros tenemos que para ser programadores, tenemos que saber cuáles son los elementos los cuales vamos nosotros a trabajar, ya que programadores existen, eh, una gran variedad. Hablemos, eh, el mismo UPA, CARPRO, eh, puede haber Enigma, eh, Tango, Orange, GQX4, etcétera, etcétera. Pero todos estos programadores van a trabajar a uno de los principales elementos hoy por hoy, que son las memorias y los microprocesadores. Aquí nosotros estamos viendo al lado izquierdo las memorias que vamos a ir viendo cómo se diferencian, cómo se distinguen, cómo están constituidas, y al lado un elemento un poco más grande, hablemos, si le vemos la diferencia que tiene más pines con respecto al otro, las memorias casi por lo general son de ocho, y el de lado es el microprocesador, un elemento donde estará guardada la información tanto como la memoria, pero desempeñándose de una siguiente y diferente manera. ¿Qué es una memoria E-PRO? ¿Qué es una memoria E-PRO? programable, que puede ser programado o borrado y vuelto a ser programado eléctrica o electrónicamente, a diferencia de la E-PRO, que debe borrarse mediante un equipo que emite rayos ultravioleta. Estas son memorias no volátiles, o sea, no es necesario que estén conectados a una fuente de alimentación eléctrica para que sus datos sean movidos o usados. Entonces, en la mano izquierda vemos una E-PRO normal, y la que decimos que puede ser borrada electrónicamente con rayos ultravioleta, es la de la mano derecha. Justo aquí donde estoy señalando, estamos con una especie de vidrio, como un ojo, en el cual se atacará al elemento, donde nosotros podremos hacer este tipo de borrado. La memoria E-PRO es un dispositivo de almacenamiento, como lo decimos, llamado memoria, que puede almacenar la información digital y mantenerla sin depender siempre de la alimentación de energía. Debido a estas características, su uso es frecuente para almacenar archivos o datos. En este caso, como se ve en el curso, vamos a tocar lo que puede tener almacenado. Podría tener información como el kilometraje, el PIN-CODE, archivos de seguridad de las llaves en los módulos de los inmovilizadores. También puede almacenar los datos de identificación del vehículo, como es el BIN, que hoy se necesita para muchas cosas, ya que en el mundo de la programación cada vez sigue avanzando y los datos que se almacenan en las memorias son una gran variedad a distinto, como era hace veinte, veinticinco años, donde las informaciones verdaderamente eran sencillas. Si hablábamos de en la área del del kilometraje, recordamos que los casos del año dos mil, del noventa cinco al dos mil, máximo en la pantalla nos marcaba un punto donde nos daba un totalizador, que era el kilometraje recorrido desde cuando el vehículo salió de la agencia o del DILES, y aparte de eso tenía una unos parámetros de rango que eran el trip A y el trip B. Hoy por hoy la diferencia es bien notoria. En la pantalla ya no tenemos solo esa llamémosle simple información, sino mayor cantidad de datos tanto visuales como hablemos camuflados o escondidos. Hoy en la pantalla visualizadora podríamos tener la medición de grados, la posición como una brújula, ver cuánto de combustible nos está faltando para un próximo tanqueo, valores, RPM, la temperatura externa, interna, y aparte de eso también tendrá datos que estén encriptados o estén almacenados en la memoria, pero que aparentemente están escondidos, que serán extraídos con un programador, de acuerdo sea el tipo, ahí estarían el BIN del carro, el PIN code, datos del inmovilizador, etcétera, etcétera. Las memorias existen en tres grandes grupos o familias. Estas memorias están divididas en las I-12, en el grupo de las MicroWide, y las SPI. En las I-12, como estamos viendo aquí en la figura, aquí tenemos una 24CN-16, una MicroWide, una 93C-46, una SPI, una 95C-160. Pero aparte de eso, también hay una subdivisión en estos tres grandes grupos, como hemos visto, donde las memorias nos indican por su nombre y su forma. En el grupo de la I-12, las memorias que nosotros vamos a trabajar y conocer en el futuro, van a ser las 24CXX, 85CXX, GRMXX, PCFXX, SDAXX. ¿Qué significa la XX? Va a ser una variable, porque las matrículas o nombres o identificación de las memorias nos vendrá como un ejemplo que les voy a dar, será 24C02, podrá ser 24C04, 24C08, 24C16, 24C32, 64, etcétera, etcétera, las cuales nos irán identificando el nombre de la memoria. Entonces, la XX, veremos que son variables en distintas nombres, hablemos, y de acuerdo a su nombre, veremos el potencial de capacidad que puede almacenar, o la forma en que pueda trabajar. El segundo grupo que vimos era las micro-wire. Las micro-wire también están con 93CXX, 93CSXX, 93SXX, 93LCXX. Asimismo, la XX será una variable. Podríamos encontrar las 93C46, C56, C66, 76, 86, que son las de la familia micro-wire. El tercer grupo está identificado por la familia SPI o grupo SPI. Estas memorias también estarán con sus respectivas matrículas, tanto en la serie 25CXX, MP25, PXX, ST95, y X50XX. Ahora, todo esto lo que yo estoy hablando, todo esto aparentemente está un poco rápido, pero nosotros vamos a identificar la I2C, la micro-wire, la SPI, y nosotros al final del curso daremos unas tablas para su estudio posterior e irnos familiarizando con estos elementos llamados memorias. Entonces, no se preocupen que si no aprenden este momento, es muy difícil si yo con los años de experiencia, o sea, grabarme tanta información es difícil, pero siempre es bueno tener nuestra biblioteca, en nuestra PC, un disco duro, la información, de acuerdo a lo que vayamos necesitando. La tabla de memorias, micro-wire, que es la segunda familia que vimos, es un poco más extenso, y hablemos de cierta manera la más usada. Aquí tenemos 93CXX, 93CSXX, 93SXXX, 93CXX, y aquí vemos en la misma forma, que hay una familiaridad, que empieza desde la 93C06, y termina en la 93C86, y así mismo vemos en la serie con S, en la serie con CL, y en la serie, y en la serie 93CS, que nos están identificando como 93C06, hasta la 93C86. Ahora, aparentemente pueden ser iguales, pero en los programadores, cuando lleguemos a ver, y específicamente en el programador UPA, nosotros veremos la diferencia de cómo se podrá tanto leer o extraer la información y a su vez poder también volver a reprogramar, a volver a reescribir y a ver que pueda ser reutilizable. Ejemplo de estas memorias por lo general en los casos del año dos mil hasta, les digo en una hora la verdad, Aston dos mil catorce, dos mil quince, aún las encuentro yo y en varios módulos, no sólo en los clusters, en los dashboard o tableros como llamamos, también están en los módulos del airbag, están en los módulos en las mismas BCM, BCI, en la UCH o podemos también encontrar en la principal módulo del vehículo que será la UCA o la computadora, como le conocemos de diferentes partes del continente. Entonces, estas memorias ya estamos avanzando nosotros, ya estamos empezando a hablar un lenguaje electrónico o lenguaje en que nos entablemos. Entonces, estas familias que estamos indicando son las principales en las cuales nosotros iremos viendo en el proceso de este curso, cómo nos vamos familiarizando, viendo su contenido, su forma. Hasta aquí estamos viendo muchos números, pero les vuelvo a repetir, cuidado, se asusten, cuidado vayan a pensar que tanta información que tiene que haber, no es nada. Vuelvo a repetirles, todo este material se les obsequiará al final del curso que está en PDF. Ahora, los tipos de memoria hay por su forma física, por sus dimensiones y capacidad de almacenamiento, o sea, son tres formas de poder identificar. La principal, nosotros tenemos aquí, miren, una memoria que nos dice 93C46, pero le vemos como más pequeña, le vemos como un poquito, hablemos, no muy, no muy grande, hablemos, y aquí hay tres memorias que también nos tiene con la máscara o la matrícula 93C46, pero de diferente forma. Entonces, nosotros vamos a ir viendo que van a ir apareciendo si estos nombres para nosotros poder identificarles, porque no todas van a ser iguales, pero hablemos que en la parte física va a ser notoria la diferencia, pero si nosotros tuviéramos una memoria con el mismo número, tanto como la de la izquierda, como la derecha, mientras la matrícula sea idéntica, hablemos que el contenido en el interior será igual, el mismo tamaño de almacenamiento, la misma utilización, lo único que va a variar será su forma física. Aquí tenemos al primer elemento, que son las famosas llamadas tipo 8, que son unas memorias que tal vez todo el mundo lo ha visto, o con las primeras que nosotros empezamos a trabajar. Estas son llamadas también tipo zócalo, porque antiguamente, estas se les colocaba en una especie de zócalo, o enchufe, o en una base. Este tipo de memoria era muy usada, y era las primeras que nosotros veíamos, hablemos de mis inicios de la programación, el año 98, 99, 2000, yo tenía este tipo de memorias, y las trabajaba mucho, tal vez hasta con un poquito de dificultad, sacales, se rompían los pincitos, o las patitas, como se llama, pero a la final se iba dando una experiencia. Entonces, estas son las primeras memorias que nosotros vamos a ver la tipo 8, o tipo zócalo. El segundo grupo son las famosas SMD, o SOI, o SOP 8, que si vemos, son de un tamaño más reducido, donde tal vez en cierta manera han dado un poco de estética a los elementos, a los módulos, uno de los grandes ejemplos de, si nosotros recordamos, los televisores antiguos, miren, parecían unas casas armadas. El día de hoy, donde se utiliza este tipo de elementos, que se llaman también de tipo superficial, que son más planos, más chatos, han ahorrado espacio, y hoy ahí están esos televisores, tanto de plasma, LCD, de LED, que son verdaderamente unas láminas, porque utilizan este tipo de elementos, los cuales han reducido tanto espacio, pero en su interior siguen manteniendo la misma capacidad de almacenamiento como la que vimos anteriormente. Entonces, mientras nosotros veamos las matrículas, ya sea en DIV o en SMD, que tengan, serán la misma forma de utilizar. Solo lo que va a variar, como les digo, es la forma física. Las memorias, tanto la DIV como la SOIG, tienen una identificación que vamos a ver en este momento, que es identificar el PIN número uno. El PIN número uno en una memoria se identifica de tres maneras. El primero, es por un punto o un semiagujero marcado en una de las esquinas, como estoy señalando este momento en la imagen. El segundo es una muesca como media luna a uno de los lados. Aquí, la que estoy señalando con el láser, con el cursor, me identifica. Tenemos ya dos signos. Y la tercera, por la posición de su matrícula o identificación. ¿Qué es la matrícula? La matrícula es como lo dice la identificación, el nombre, su cédula de identidad, su DNI, como como ustedes lo quieran llamar en diferentes países de Latinoamérica, pero yo creo que si decimos el nombre es como un ser humano, le dice, quiero que venga de Pepe o José o Francisco. Es que le estamos llamando por su nombre. Aquí es la misma manera. Aquí estamos llamando. Si nosotros vemos una noventa y tres XX, rápidamente nos viene a la mente que es una micro wire, como vimos anteriormente. Entonces, aquí yo he puesto dos imágenes para que sean entendibles, tanto la DIP ocho como la SOI ocho, EPROM, ambas son EPROM. Aquí me están poniendo un punto que yo lo he puesto con un círculo de color rojo y acá a la misma manera. Entonces, donde encontremos estas tres características, nosotros vamos a coger una regla principal, que a su mano izquierda, el primer pin será el número uno. Al nosotros ver que el pin número uno, nosotros estaremos ingresando a ver la posición de la de la memoria y allí ya no podremos cometer errores, porque uno de los errores principales en el mundo de la programación es no saber identificar las memorias. Y esto sucede a veces con los empleados, con los colaboradores, con supuestamente nuestros brazos derechos, que les damos esa posibilidad de que nos acompañen en las labores y un rato de esos llegan y se quieren abrir sus talleres y bueno, es ley de la vida, pero no se capacitaron, vieron que siempre estábamos haciendo y uno de los errores principales es que no saben leer correctamente. En el mundo de la programación hay un inicio y este inicio será la lectura. De ahí partiremos de la lectura, porque si la lectura, si la lectura salió mala, salió corrupta, todo el proceso del trabajo, todo el proceso del trabajo será malo. Entonces, miren, nosotros tenemos que partir, compañeros, siempre de una lectura correcta para nosotros poder hacer una programación exitosa, porque si no lo hicimos, les aseguro con seguridad, tendremos conflictos, dificultades al final del proceso. Entonces, vuelvo a repetir, identifiquemos al pin número uno y de ahí partiremos. Entonces, tenemos el semicírculo o semiagujero, tenemos la muesca como media luna y tenemos la matrícula. Aquí está más claro en escenas que estamos viendo las imágenes donde nos identifica. Todo este material, vuelvo a repetirse, estará en sus manos al final del curso. Aquí hay una memoria donde hablemos, es un poquito, yo les llamo imágenes en vivo, porque ya es un elemento que así se ha tomado la foto, se ha hecho la captura, pues no es a un dibujo, sino es a un elemento en su estado, hablemos de su hábitat natural, en su mainboard, en su tarjeta, no sé en qué parte esté. Y aquí nos está identificando, estamos viendo, miren, dice, identificación del PIN número uno, de acuerdo a sus marcas físicas. Aquí tenemos, en primera instancia, nuevamente, el semiagujero, o el círculo, o el punto. Entonces, nos está explicando, miren, y a su lado, a la primera, está indicando con la flecha, el PIN número uno. Acá tenemos la matrícula, que me dice una noventa y trece cuarenta y seis. Entonces, asimismo, a su lado, el primer PIN nos está indicando con el número uno. Y tenemos a la media luna, tenemos a la media luna. Ahora, hay fabricantes de ciertos módulos, miren, es norma mundial que la memoria venga con su matrícula, o con uno de sus signos. Pero, en el trayecto de mi vida, yo me he encontrado en que a veces ninguno de los tres han aparecido. Estos dos han estado eliminados, pero el nombre y la matrícula, a veces, les han limpiado, les han pasado una especie de lija, les han raspado, les han rayado. Es precisamente, ¿para qué? Para que nosotros no identifiquemos tan prontamente. Entonces, miren, todas esas cosas, todas esas cosas, nosotros tenemos que ir viendo y aprendiendo. La identificación del número correspondientes a cada PIN. Aquí es otro de los errores también tan grandes, pero nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como estamos capacitándonos, nosotros estamos aprendiendo la ubicación de cada uno. Aquí en las imágenes son tan demasiadamente demostrativas y tan claras, pero vamos a aprender un pequeño tipsito, una pequeña forma de poder identificarles más rápida y tener una seguridad exacta. Es en esta manera, si el PIN número uno está al lado aquí de la muesca o la media luna o de la matrícula, lo único que haré es, como me dice aquí, girar las manecillas en sentido contrario del reloj. Si yo giro de aquí la uno, si ponemos un ejemplo, aquí son las doce del día, o las doce horas, o las cero horas, y yo giro y tengo el uno, pues al girar las manecillas en contra del reloj, me dará la número dos, la número tres, la número cuatro, la número cinco, la seis, la siete, y la ocho. Aquí también es uno de los problemas que cuando han querido leerle a la memoria sin desoldarle, como llamamos en un sistema que se llama in circuit, que vamos a ver posteriormente, el fallo ha sido de que han dado uno, dos, tres, cuatro, y han puesto cinco, seis, siete, y ocho. A veces no se quema la memoria, pero si no hicimos un respaldo adecuado, y aparte de eso, colocamos mal los pines, pues la lectura va a ser defectuosa. Entonces, aquí asoma una palabra que en muchos de los grupos hemos visto, compañero, alguien que me ayude, me socorra con una información, ya que mi información está corrupta. Claro que va a estar corrupta, pues, porque si nosotros traducimos lo que es corrupto, es que es dañado, es malo. Por eso es que decimos, con el debido respeto a mis hermanos latinoamericanos, los políticos son corruptos. ¿Por qué? Porque son dañados. O sea, no hay otra traducción más elegante, habremos, para tanto para estas personas, como para nuestros elementos. Entonces, no nos sirve de nada, pero si, vuelvo a repetir, nosotros hacemos caso a estas informaciones que yo estoy compartiendo, que aparentemente les va a parecer tal vez un poquito cansadas, que estamos en lo mismo, vamos a ir viendo en el proceso del curso hasta llegar al tercer cuarto día de capacitación, que cada cosita que yo les expliqué, ha sido minuciosamente puesta para que ustedes tengan un aprendizaje correcto, y que cada cosa que está aquí en este curso, tiene un objetivo, por más pequeña que sea. Entonces, no olvidarnos, pin uno, y para identificar el resto de pines, pues lo único que haré, como me dice la imagen, girar en sentido anti-horario. Ahora, lectura y escritura de las memorias. Todas las memorias, en este caso, deben ser leídas y escritas a dieciséis bytes. ¿Dónde veremos esto de los dieciséis bytes? Lo veremos en los programadores, pero todavía no es hora, pero ya hay que indicarles, ya hay que enseñarles, porque yo voy a partir de conocerme al dedillo, como se dice, cómo están constituidas las memorias, y eso es lo que vamos a ver en este momento. Dice, todas las memorias deben ser leídas y escritas a dieciséis bytes, excepto si la matrícula contiene una letra A, se leerá y se escribirá a ocho bytes. Entonces, miren, aquí aparece una pequeña, no molestia, ni un, ni algo negativo, pero ya una pequeña diferencia solo en el nombre, que puede ser muy grande. Aquí tenemos una noventa y tres C sesenta y seis, el N no me significa nada. Acá tengo una noventa y tres C sesenta y seis W seis, esto no me significa nada, porque clarito está aquí puesto hasta con comillas para que se identifique, si me aparece una letra A, pues aquí está, noventa y tres C sesenta y seis A, noventa y tres C sesenta y seis A, no me dice ni P, ni C, ni ni nada, no me dice ni L, ni M, me dice A. Entonces, este código que cuando nosotros veamos que en este momento ustedes acaban de aprender, asimismo veo en los grupos de los cuales participo mucho, dice se me borró, yo hice, compañero, solo intenté leer. Mira, si tú no tienes las llaves correctas para ingresar a tu casa, no lo vas a poder hacer. Entonces, tú necesitas tienes que las llaves y estas son las llaves del conocimiento. Entonces, si yo con simplemente observar la figura y veo que la matrícula aquí no me consta una letra A, pues rápidamente identifico que la gran mayoría de memorias son de dieciséis bytes. Pero si yo me encuentro con una letra A, pues como yo me capacité y sé qué significa, pues esa memoria yo la leeré y la escribiré a ocho bytes. ¿Qué es lo que sucede si yo una memoria de dieciséis bytes? Leo a ocho por error, si me va a leer, pero apenas me va a grabar la mitad de la página de información. Y lo mismo, si una de ocho bytes me leía dieciséis, en ciertos modelos yo puedo demostrarles que se me repite, se me dobla la información. Entonces, si la información no es corrupta, digamos, no es correcta, pues está corrupto los datos, porque no están trabajando como debería ser. Entonces, mucho ojo con esto. ¿Qué significa la letra A? Ustedes ya saben que me va a identificar la velocidad de lectura y escritura. Estábamos viendo los pines que les dije que para qué será esto, pues sirve. Aquí tenemos la lectura, dice, y escritura en en circuit de una microwire. ¿Cuáles son las microwire? Son la familia de las noventa y tres. Entonces, aquí estamos viendo, identificando el pin uno. Por lógica sabremos que es el número dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete y el ocho. Pero aquí estamos viendo que en el uno tengo un P siete. Pues vamos a ver de qué se trata. El programador que nosotros vamos a utilizar es un programador UPA, el cual tiene un un medio de comunicación tipo serial de nueve pines, de nueve salidas. Así como está la figura, ya vamos a verle en vivo y en directo en un ratito más, que los pines vamos a saber señalar desde el uno hasta el nueve. Entonces, aquí yo he puesto con unas flechas rojas, la cual me dice la microwire, que sé que es una noventa y tres, c cuarenta y seis, cincuenta y seis, cincuenta y seis, setenta y seis, y ochenta y seis. Cualquiera de ellas yo puedo leer de la siguiente manera. Los que están con flecha serán los cablecitos o los puntos que haga yo la conexión desde el programador UPA hacia la memoria. Patita o pin número siete que sale del del programador UPA, pues se va a conexión al pin número uno de la memoria. Patita o pin número dos que me sale del programador UPA, pues aquí me coincide que me va al número dos. En el pin número tres de la memoria ya no me coincide, me viene el pin número seis. En la cuatro me viene el pin número tres, vemos que en el nueve me va al ocho, vemos que el el pin cinco del programador me viene al cinco, aquí me coincide y el el pin siete y seis no tienen conexión. Entonces, esta conexión, ¿Qué es lo que me quiere decir in circuit? Es cuando no tenemos que desmontar ni desoldar, sino podemos hacer una lectura y escritura haciendo la manera que se llama de suelda o mediante una pinza o pinzado, como se llama, que vamos a ver en lo posterior. Entonces, esto está relacionado al segundo grupo o a la segunda familia de las memorias que son las micro Y. Aquí tenemos lectura y escritura en circuito de micro Y. ¿Qué es lo que nos dice? Que el uno, el dos, el tres y el cuatro, como teníamos la conexión, bueno, ya me aprendí a la memoria, son señales que van hacia el ordenador, o sea, estas dirán al PC, se dan tanto de lecturas como de escritura. Y el pin número cinco y el número ocho, en este caso el de aquí, y el ocho, serán las fuentes de energía que ingresen a la memoria. En el número cinco, aquí vamos a tener una señal de tierra, el negativo, como se llama. Y el número ocho, el voltaje para hacerle trabajar a esta memoria, que será de cinco voltios, o BDD, como se le llama. Entonces, aquí hemos identificado. Aquí estamos dándoles un poquito más, con, como les puedo decir, con convicción, a saber cómo está constituido este, este elemento micro wire, este elemento de, de respaldo, de información, esta memoria que me, que me lleva a, a, para poder trabajar. Acá tenemos también la lectura en circuit, tanto en las memorias I2C, como en las SPI. Entonces, miramos y vemos que como ser, en la I2C, para mí es suficiente conectar uno, dos, tres, cuatro, cuatro, y cinco cablecitos. En la SPI, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis cablecitos también. Entonces, al nosotros tener esto, ya podemos identificar, miren, la conexión con rojo, que no se les olvide, este de aquí, es el pin que sale del conector, que viene en el interfase, y los numeritos que están aquí, en estas como memorias mismo, son los de la memoria. Entonces, si nosotros aprendemos de esto, después del curso, repasamos, vemos, yo les aseguro que no van a tener problemas, que ustedes, como dice la, el eslogan del, del, del curso, conviértete en un experto. Pero para convertirse en un experto, quiero aclararles algo. Compañeros, no está en coger un curso de quinientos, seis cientos, setecientos dólares. Está en que tú hayas captado lo que el maestro, el, el pedagogo, o el instructor, te está participando, y que tú empieces a practicar, a estudiar, ahí se te va a valorar, ahí vas a tener una maestría, como se dice, porque la experiencia hace al maestro, así lo dice el dicho. Entonces, miren, uno de los objetivos de nosotros, sea en el curso que sea, tal vez la diferencia, no quiero citar nombres de ciertas instituciones que capacitan, en las cuales yo he estado, y verdaderamente, hay material bueno, que uno, eh, ve que le transmiten, pero yo les aseguro que casi de, de cinco, de diez, de veinte alumnos, casi el setenta por ciento de los compañeros, se quedó en las nebulosas. Por una simple razón, porque no preguntan en qué nivel están, porque hacen comercio de esto, de las capacitaciones, para seguir dando módulos, o sea, es necesario dar módulos, pero siempre a tus alumnos, si no les preguntaste, trata de dar del inicio, este curso es desde cero, aquí estamos de algunos compañeros que les conozco y saben a quienes les digo, esto ya han visto, pero no está por demás repasar, o algún detallito, me olvidé, y vean, miren, que ahora sí me sirvió. Entonces, compañeros, por favor, ya voy a llegar a la primera hora, voy a hacer unas preguntas, porque soy muy preguntón, entonces, nosotros lo que hemos visto con estas imágenes, hemos visto el tipo de conexión, el interfaz entre el programador y la memoria. Entonces, vamos a seguir avanzando. Aquí está la lectura en circuit, como les decía, la palabra, ¿qué es en circuit? Es trabajarla sin desoldarle en la misma tarjeta madre, o mainboard, como se llama en inglés, o en la tarjeta de los impresos. Aquí tenemos a un procesador, miren, por la experiencia, yo sé de qué vehículo es, esto es de un Optra, o de un Daigo Nubira, como le llaman. Aquí se está para extraer, tiene una memoria de tipo Zócalo, una DIP 8, que está al reverso. Entonces, nosotros para llegar a esa memoria, tenemos que sacar las agujas, manchamos la mica, o sea, hay un poquito más de riesgo que de pronto se pueda romper, estrizarse, algo. Entonces, nosotros que hemos visto, y gracias a técnicos que están antes que yo, se generó el sistema in circuit. Entonces, es soldar los cables o léele con una pinza que ya vamos a ver, sin alterar la parte física, sin dañar ningún elemento de la de la tarjeta madre o del tablero, del módulo, del cluster. Entonces, aquí me está identificando, miren, pin número nueve que me sale de UPA, pin número cinco, pin número tres, número seis, número dos, y número siete. Si yo veo estos números, ahorita que recién acabo de estudiar, sin saber la matrícula que está atrás, y yo le identifico que es una microwire. Pero necesitaría saber cuál es su nombre correcto. Entonces, nosotros les vamos a entregar tablas, un programa donde les digan, esta memoria va, así se hace, o sea, no es que les dé estas dos, tres imágenes, y nosotros nos quedamos ahí, no. El material se viene todo para ustedes como hemos ofrecido. Entonces, hacer el circuito es esto, es leer, extraer y programar los datos de la memoria o del procesador sin causarle alteración física, sin dañarle, sin desmontar ese elemento. Aquí tengo de, de un aveo, de un aveo emotion o un, o un Chevy dos, creo que le llaman en México. Miren, aquí estamos soldando los pines. Cuando yo vea el diagrama de cómo se suelda, todos los cables se deben soldar aquí al microprocesador, pero también es uno de los riesgos por la incapacidad, por la pereza de buscar, hablemos de esto un poco de ocio, el técnico, pero para mí es más, no se capacitó, o sea, es, hablemos con el debido respeto, un empírico. Entonces, es malo, si no mismo hubiera como es malo, soldar todos los alambritos, todos los pincitos en los mismos puntos, pero si hablemos que aquí honestamente no hay ni un milímetro de separación, aquí está casi en el estado natural de la, de la, del tablero, la figura, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace la técnica del seguimiento y como sé, aquí deberían soldarse, me sé por la experiencia que aquí hay del pin cuatro, tres, dos y seis en este lado, en este microprocesador, pero si yo les soldara los cuatro ahí, de pronto puedo primero hacer un costo, segundo, tener una mala lectura, entonces, ¿qué hemos hecho? Las pistas, las líneas, les hemos seguido, y nos vienen a dar acá, y miren acá, hay más espacio para la suelda, entonces, tratamos de hacer un trabajo de calidad, y todo esto se logra cuando tú estás apto, porque te has capacitado. También entregaremos este tipo de material ya masticadito, como se dice, siempre dicen en los grupos, alguien que me colabore con los puntos de lupa, estos son los puntos de lupa. Entonces, un curso de capacitación, aparte de compartirte los conocimientos, también te damos un poco de material, como se dice, morochamente, masticadito, entonces vale la pena, entonces, te das cuenta que tu dinero, no ha sido pagar un simple curso, sino que realices una inversión, y capacitarse en lo que sea, es la mejor inversión que puede hacer un ser humano. Aquí tenemos otra manera, otra forma de leer en circuit, aquí le he dejado con el nombre, es de un Tucson, se lee con pinza, es una pinza que ayuda mucho, a mí, en lo personal, me ayuda hasta en unas Ford 2013, 14, que estaban destinadas solo a equipos de alto costo, a hacer por un, por un telmcón, un, 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 un DP3, un DP4, equipos de más de cinco mil, seis mil dólares, pues hoy no, todo eso vamos a ver, aquí está mi programador Rupa, que yo le he puesto en una cajita, yo lo hice, algunos compañeros saben que hace tiempo atrás, no boté al mercado, sino me dio un gusto, era un transformador que tiene treinta años, estaba botado en mi casa, de una especie de regulamática, es decir, un regulador de voltaje, que era para un televisor, y lo único que hice es darle utilidad, le, le raspe, le hice, le pinté, y en el interior me coloqué al programador Rupa, acá le puse un switch, pero bueno, eso es, es otra cosa, si de repente quieren el diagrama, ahí les paso con todo gusto, entonces miren, aquí está el cableado, la conexión que me sale desde el adaptador Rupa, hasta, hacia la memoria. Entonces, con esto, nosotros hemos visto los tipos, las maneras, lo que es leer en circuit, en circuit, pero ya vamos a ver que no todos se pueden leer así. En algunos casos, la lectura y escritura no se podrá realizar, y es necesario hacer un puente, si estos elementos, como los cristales o osciladores, o incluso capacitores tipo lenteja, los cuales estamos indicando en este momento en la DIMAR. Todos sabemos lo que es un oscilador, entonces, los compañeros que estamos aquí, por más que estemos desde cero, si somos electrónicos, pues esto lo vimos en en la en los primeros inicios de nuestra vida, pero no queremos libros, ni 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 tanta teoría darles, porque realmente son elementos que podemos conseguir y sabemos lo que hace. Entonces, para las programaciones que nosotros necesitamos leer, ahí sí necesitamos saber qué forma, qué desempeña. Entonces, aquí, lo único que estamos viendo es que para hacer una lectura, nosotros tendríamos que puentear el oscilador, puentear el capacitor, como les vamos a enseñar en una imagen, que es esta, dice, en algunos casos, ya sabemos, es la continuación, aquí tengo una memoria noventa y tres de cuarenta y seis, que se lea diez seis mil con pinza, aquí está la pinza, pero si yo leo normalmente como leyera una memoria afuera, pues a mí me sale error, dos, me da error, no hay lectura, es precisamente porque el oscilador me está impidiendo. Entonces, para yo lees sin desoldar nada, sin deformarle a la tarjeta, lo único que tengo que hacer es, miren, aquí está ubicado el 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 capacitor, aquí está ubicado el oscilador, este es de tipo lenteja, lo único que hago es con una pinza de las que yo tengo, le puenteo, le uno, los dos, hay algunos compañeros que antes de leer, sueldan aquí un pedito de cable, y el otro extremo, le sueldan lo mismo, pero ha pasado algo, compañeros, les digo, por experiencia, eh, nos hemos olvidado de desoldar, y el vehículo cuando ha ido a a ponerse e enchufarse nuevamente, el resultado ha sido catastrófico, se ha quemado, se ha dañado, y bueno, ahora, hoy en día, hay, hace muchos años atrás de, era, se terminaba adquiriendo un panel de instrumentos nuevo, bueno, entonces, compañeros, por favor, no olvidarse, recomiendo con una pinza, porque la pinza no van a estar sosteniéndole todo el tiempo en su mano, tendrán que colocarle al lado para para hacer su su armaje, su montaje nuevamente, entonces, miren, qué fácil que ha sido, este es el sistema pinzado, cuando no lee, y tiene que puentearse, y hay en otros casos, que también necesitaremos, no solo puentear el oscilador, porque ni siquiera va a tener, o tiene al otro lado, no le podemos ni ver, tendremos que leerle en tres voltios, entonces, ese material también les vamos a a obsequiar, si yo me pongo de vehículo en vehículo en vehículo, a estales enseñando, 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 no es mala voluntad la mía, sino no acabaríamos ni siquiera la primera parte hasta la medianoche, entonces, estamos dando lo lo más esencial, lo más utilizable, y el material que nosotros les demos al final, nuevamente repito, ese es el material de estudio de ustedes, hagan un consejo que les doy, siquiera una horita diaria, regálenlo, yo en mi caso, ocupo todos los días, dos horas diarias, dos horas diarias para estudiar, a pesar de que tengo mis cincuenta años, no me canso, porque esto no tiene fin, y si amamos la programación, van a ver qué maravilloso que es, entonces, compañeros, no se olviden de ese pequeño tipcito. Las memorias pueden también ser enmascaradas. ¿Qué es de enmascaradas? Es cuando nosotros no podemos encontrarle por el nombre común que hemos visto siempre. Aquí tenemos una noventa y tres cincuenta seis. ¿Qué memoria es esa? Esta es una memoria, una micro wire. Si yo la encuentro así en la tarjeta, en el mainboard, en la computadora, en el tablero, el cluster, el módulo A, UCH, lo que sea, no hay ningún inconveniente, porque este es el nombre verdadero que se le dio. Pero, en ciertas ocasiones, y les voy a dar la marca con exactitud, en el Mitsubishi, por lo general nos viene una L cincuenta y seis R. Pues aquí me la pusieron durísimo. Pero si tú tienes nuestras tablas que también te vamos a proporcionar calculadoras en las cuales tú ponrás esa máscara y con un simple botón descubrirás cuáles son, te darás cuenta que una L cincuenta y seis R es igual a una noventa y tres C cincuenta y seis. Esto es en la línea Toyota y en la línea Nissan. No en todos, pero esta L cincuenta y seis como se le encuentro yo en la Esportero, en la L doscientos, en la Chitón, en esa Mitsubishi le encuentro. Y tenemos otro que es la S dos veinte, otro ejemplo, que asimismo es igual a la noventa y tres C cincuenta y seis, que si no estuviera en la tabla, digamos en la calculadora que les voy a indicar más adelante, pues también te voy a obsequiar un PDF donde vamos a encontrar a estas memorias. Esta memoria, por mi experiencia, yo sé de qué vehículo es. Estos vienen en los Nissan, en los Nissan un poquito eh antiguos, del dos mil diez para abajo. Está en el Almera, está en el Altima, está en a mucho, bueno, en mi país le conocemos como Centra o el Versa, en otros, en otros, creo que le tienen como B catorce, B quince, eh, creo que le tienen como Platina, bueno, etcétera, eso no hay ningún inconveniente. Entonces, nosotros vamos a ver que si no encontráramos esta memoria, porque yo conozco algunos técnicos, a veces me dicen, no hay cómo hacer una repromoción. ¿Por qué? Porque no tienes la memoria, no es de este tipo, es de otro país, y no vino para acá, para Ecuador, para Colombia, para Chile, para México, para etcétera. No, es porque el fabricante quiso hacernos que nos demoremos un poco más, y mandó a construir una memoria noventa y tres cincuenta y seis, y dijo, quiero que lleve mi nombre, que es S dos veinte, y así mismo. Entonces, en eso no hay que confundirse, compañeros. Aquí tenemos, dice, la utilización de un desenmascarador. Aquí, de hecho, yo un video, el cual vamos a, vamos a poder desvele, un momentito, ya. Entonces, miren, aquí dice, video de demostración de una memoria LR cincuenta y seis, con el software de desenmascarador. Este software también les vamos a obsequiar. Entonces, vamos a colocarles el video, este ratito, no es muy demorado, y vamos a ver cómo trabaja. Miren, ahí está el ícono en la computadora, se abre el programa, por defecto vienen, se coloca LR cincuenta y seis, y lo único que se pone es buscar. Miren, la máscara ya salió, noventa y tres cincuenta y seis. ¿Cuánto tiempo te ha demorado? Creo que veinte segundos. Entonces, miren, no son videos largos, porque si no les dijera, preparemos unos bocaditos de unas hamburguesas, porque vamos a ver una película de dos horas. No, aquí es rápido. El curso, yo te he dicho que en cuatro días te hago un experto, y así va a ser. O sea, vamos al grano, vamos a lo rápido, vamos, pero que haya consistencia, que tú estés captando, que tú estás aprendiéndote, y que yo aportándote el material que durante muchos años he reunido, pues, hoy estoy compartiendo con mis hermanos latinoamericanos. Entonces, miren, la calculadora ha sido tan fácil, si quieren lo volvemos a hacer nuevamente, ahí está. La máscara, se coloca el número que vamos a buscar, el L56 en este caso, se coloca a buscar, y ya salió, noventa y tres cincuenta y seis, memoria. Ya, eso es, es todo en este, en este video tutorial. Ahora, aquí les he hecho un pequeño extracto del PDF que yo les voy a compartir, dice, equivalencias de memorias que vienen en algunos tableros y ecos, tengan en cuenta que no siempre en los tableros y ecos, en las memorias vienen etiquetadas como son. Ponemos un ejemplo, una veinticuatro U dieciséis es igual a una veinticuatro C dieciséis, que sí es común. Una veinticuatro U cero nueve es a una veinticuatro cero ocho. Esto me lo sé, es de una eco sport, en el tablero, en el clúster, miren, aquí está la que estábamos viendo de antes, la S ciento treinta, es igual a que a la una de las memorias más usadas, que es la noventa y tres C cuarenta y seis. Y también nos puede venir con una máscara o matrícula, que es la AD cero nueve setenta. Eh, vimos la S, la S dos veinte que vimos, igual a una S dos veintiuno, pero que es igual a una noventa y tres C cincuenta y seis. Y así yo me pasaría acá está la R cincuenta y seis, que es igual a una noventa y tres C cincuenta y seis. Aquí le he puesto puntos suspensivos porque así mismo me fuera muy largo ponerme de una en una a estarles explicando. Ahora llegó la hora de el segundo round, como se dice. Compañeros, eh, les pido, si es que hasta aquí hay alguna pregunta, vamos a hacer un pequeño receso de un minutito, eh, en confianza les digo, lo que pasa es de que la boquita a veces se seca un poco, me voy a servir una una agüita, vean ustedes, vamos a retornar en exactamente dos minutos, compañeros. Si tienen que hacer sus diligencias, lo que sea, vamos a la primera hora, o el canal pongo aviesto aquí para preguntas vía audio, si hay alguna pregunta inquietante, o algo que no le entendieron, con todo gusto, yo les explico. Compañeros, entonces en dos minutos, y el que quiera hacer la pregunta vía echado audio, los canales quedan aviestos. Enrique Torres, estás con audio, eh, hay alguna duda, alguna pregunta, por favor. Profesor Eddy, le habla Oscar. Sí, ah, Oscar me habla, dime, Oscar, dime, dime. Profesor Eddy, tengo una duda, ¿en qué se diferencia la I-12 y la SPI? ¿En la lectura y escritura? En la I-12 me dices. Y la SPI. Ah, que son diferentes, o sea, son dos familias de completamente diferentes. físicamente podrían ser iguales, pero la forma de lectura es de acuerdo a las memorias. Estas vienen establecidas ya en ocho, en ocho y en dieciséis vice, los voltajes, los voltajes de tabaco. La la I-12 es más común en el mercado, es un poquito más de, ¿cómo te los vehículos de japoneses? Eh, están ocupando Ford, y las otras, las de SPI, eh, me están un poquito muriendo en el sistema Clustes, porque era del mercado anglosajón. Eh, lo que sí tienen mucho realce, es en la, en los casos europeos, en lo que es la línea, ellos no han cambiado, no han variado, es en Renault, en en Dacia, en en Citroën, en Peugeot, o sea, siempre el francés caracterizándose por ser el mejor, ¿ya? ¿Sí me entiendes? Y son tipos de lecturas completamente distintas, sistemas de almacenaje, o sea, la SPI es un grupo con sus subdivisiones, y la, el otro grupo completamente distinto, eh, o sea, hay diferencia por donde lo mires, físicamente, hasta físicamente, ponte la, 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 la de SPI de los franceses, son diferentes, o sea, son más reducidas, son más chatas, o sea, hay diferencia, entonces, son dos familias eh, completamente, que no podrían, o sea, mezclarse, ni nada, pero el tipo de lecturas medio, o sea, parecidas, porque, se lee con UPA, eh, no sé si te, si te valió lo que necesitabas, ¿sabes? Que sí, sí me sirvió, profesor. Ya, ok, ok, alguien más, alguna pregunta, por favor. Gracias, hay que decir, sí, sí, sí. Sí. Dios. Sí. Dios. Enrique Torres de acabo de ver tu chat mira dice entre entre algo tarde me estoy poniendo al día una duda en las veinticuatro seis y las noventa y cinco y las noventa y tres se pueden leer con pinza por ejemplo una noventa y tres y sesenta y seis de una UCH de Renault se podría mira aquí vamos como una regla general absolutamente todas las memorias pueden leerse con pinza dependiendo la utilización el problema es de que a veces nos colocan cierto tipo de elementos adicionales a su alrededor o no nos permite un EG o no nos permite un microprocesador o el mismo oscilador y los voltajes entonces cuando no lee con pinza es necesariamente desmontarle la 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 memoria por eso es que nos viene un aparatito en el lupa que vamos a indicar en el cual nosotros desoldamos resoldamos ahí y de ahí procedemos a la lectura pero todas las memorias te doy así como reglas generales si estuvieran desoldadas se pueden leer tranquilamente porque están afuera y en el en el sistema en en circuit un gran un gran porcentaje me atrevería a decir hasta un setenta por ciento mire la semana pasada me llegó una dos mil quince una F-150 que hasta hace un mes atrás yo le hacía solo desoldando por seguridad y la semana pasada me lo hice con pinza eh un vehículo más que ya tomé fotografías y les mandaré también eso de obsequio entonces hay que ir practicando hay que ir viendo pero una recomendación esta sí póngale mucho ojo mi querido compañero Torres eh colega es que cuando el vehículo es por primera vez llega a tu a tu taller te doy una recomendación de suéldala y suéldala en la placa para que esa lectura sea bien respaldada si es posible una o dos veces ya que si leís mal con la pinza y vamos a explicar qué problema está de la pinza o sea eh es un instrumento que ayuda muchísimo pero también tiene sus contratiempos ya compañeros alguna otra pregunta eh Jesús eh padrino estás por ahí alguna duda marcial todo bien todo bien estoy escuchando eh todo bien está bien todo ok Jesús y barra alguna pregunta Jonathan Rodríguez de mi hermano de Argentina alguna pregunta eh todo bien hasta ahorita eh todo bien ok ok perfecto entonces damos inicio al al segundo round yo tengo una pregunta a ver si se puede dígame 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 si cómo respondele eh qué tanto no sea quería saber si no se dañan por exceso de calor las memorias cuando uno está desoldando está intentando soldar sí sí no se da sí 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 todo eso vamos a explicar todo eso vamos a ir explicando a su debido tiempo cuando lleguemos a la a los puntos si está entre los temas y ahí te indicaré cuáles son las formas adecuadas eh por lo general en los data sheets viene la temperatura que soporta entonces eh por más cerámica el material que es altamente resistente y duro que aguanta la temperatura sí sí se pueden dañar las memorias por exceso de calor sí se dañan entonces para eso hay que tener un pleno conocimiento y saber a qué valores eh térmicos vamos a trabajar eh para que no deformale eh porque ahí sí sería la palabra correcta porque si nosotros sabemos cómo se ve en un microprocesador qué es lo que tiene en el interior está lleno de transistores más pequeñitos eso es lo que sea y si se queman pues realmente ya no funciona si se dañan mi compañero sí 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 se dañan ya entonces ahora sí vamos a continuar si no hay ninguna pregunta más a ver yo otra vez este dime nomás del sí lo del puente que que cuando no lee con la pinza que se tiene que puentear qué es lo que puenteamos o sea por qué se hace eso ya ok mira se puentea porque el el oscilador en el bueno en el caso del oscilador eh tú sabes que tiene un efecto pisoeléctrico y cuál es el efecto pisoeléctrico es eh la forma de cómo te explico de de vibrar los elementos entonces la frecuencia no está la correcta entonces hay que evitar o sea es el rango de 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 lectura entonces está como dijiste desfasado entonces para evitar ese desfasamiento la manera correcta sería que que tú a la a la pinza le coloques directo a la memoria pero como está yendo al oscilador la frecuencia me está dispareja en si yo lo que tengo que hacer es que es es puentear otra en los capacitores tú sabes lo que hace el capacitor el capacitor lo que hace es chupar energía y luego descargas entonces para evitarnos de esas situaciones nosotros realizamos los puentes yo mandaré imágenes de los vehículos que se hacen de los vehículos que vamos a poder trabajar está bien sí sí está bien ok ok alguna otra pregunta creo que ahorita no ya ok alguien más marcial óscar villegas ricardo sí todo bien profesor bueno vamos con la segunda parte entonces ahora vamos a ver al compañero al que vimos al inicio dice que es un microprocesador o mcu aquí está en inglés bueno el microprocesador o simple ya o simplemente llamado procesador es el circuito integrado central y es el más complejo de un sistema informático a modo de una definición sencilla o simple a este se le puede llamar al cerebro el cerebro del módulo el cerebro del computador es el que genera todo el que recibe las señales y el que va como su nombre lo dice a procesar entonces este es el encargado en ejecutar los programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones del usuario sólo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel qué es lo que nos quiere decir con esto que estos elementos ya tienen una información pre grabada en un lenguaje de bajo nivel precisamente es porque porque no es muy complicado un ejemplo decir si sabemos que uno más uno va a ser dos pues esa relación es más o menos la entendible aquí en este momento en el procesador los microprocesadores son elementos con mayor cantidad de pines porque abarcan muchos más elementos internos y miren existe sólo procesador y existe microprocesador cuál es la diferencia en que el procesador nos va a ejecutar si estas funciones ya establecidas cuando tenemos un procesador en una tarjeta madre en un membro denlo por seguro que al lado estará una memory flash y estará una memoria e pro cuando sea un procesador sencillo pero como el día de hoy la tecnología ha avanzado casi la mayoría de módulos de los vehículos traen micro controladores o microprocesadores donde que donde que en el interior ya tiene una memoria y ya tiene una flash entonces este micro controlador hablemos que en cierta manera es un poquito más poderoso que en un mismo elemento tiene las tres habitaciones la cual la única va a almacenar la información en este caso la memoria la segunda va a ser el BIOS o el cambio o la ejecución programada que será la flash y el procesador final será el que ejecute las órdenes a un bajo nivel que se yo Pascal etcétera etcétera no sé basic ignoro este lenguaje y estos programas por lo general ya están establecidos por el fabricante por el diseñador él sabe que hizo él sabe que 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 hay que ponerle una naranja una licuadora un poco de agua un poco de dulce miel azúcar etcétera etcétera más de una alimentación eléctrica pues nos va a salir un ponche un jugo etcétera etcétera aquí será lo mismo entonces una diferencia rápida no quiero que que estudien tanto porque así mismo hay libros grandes entre un procesador y un microprocesador es sencilla el microprocesador es más complejo y el procesador así sea con más pines ejecuta órdenes pero siempre tendrá a su lado visibles como ser las memorias y las memorias flash entonces hasta ahí entendido el microcontrolador o mcu es un circuito integrado como la memoria pero tiene la estructura y funciones diferentes puede mandar y recibir comandos controlando a otros hice en la placa base en el que está montado los mcu tienen una memoria epron integrada las de pronto regular tienen ocho pines mientras que las mcu tienen múltiples pin la figura es tan tan clara de vele que que la que no podríamos confundirnos pero si nos está diciendo de cómo está construido cómo está en el interior aquí está mire pueden almacenar tanto una rutina de operación o programa como datos que van desde el transponder el pin code número bin kilometraje etcétera etcétera este es esto puede ser internamente en la epron del mismo o también puede utilizar una memoria epron externa que está montada en la misma placa del circuito del electrónico o del módulo en el cual se vaya a trabajar es lo que les explicaba hace unos minutos atrás entonces mire el microcontrolador y la memoria esto es una memoria y 12 porque porque rápidamente si estoy captando el curso estoy aprendiendo o si ya tengo algo en experiencia pues veo que es una veinticuatro c dieciséis entonces pertenece a la familia de las y 12 por el modelo casi lo doy puede ser un kia o un hyundai ellos ocupan bastante tipo de de elementos entonces miren ahí vamos avanzando los tipos de microcontroladores las familias más comunes están la mc 9 s 12 x x x m c 68 h c 9 12 x x m 68 h c 90 x x m c 68 h c 70 x x x m c 69 h c 11 x x x m c 69 h c 8 x x x m c 69 h c y existe un poco más pero así mismo no podríamos poner en la pantalla pero así mismo no podríamos poner en la pantalla también va a haber documentación sobre los documentación sobre los microprocesadores sobre los microcontroladores o procesadores en general quedaremos en 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 pdf entonces aquí miren también hay un puntito en el cual se diferencia la cual aquí si hay una gran diferencia siempre donde veamos el puntito el de lado izquierdo siempre será el pin número uno si nosotros le ponemos así aquí será aquí será un y por lo general aquí o sea hay muchas formas de 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 averiguar es más demostrativo el punto cero el punto uno podemos encontrar en cualquiera de las cuatro esquinas o en cualquiera de los partes centrales en el medio o en las esquinas número de pines de los microcontroladores existen que son pines son las patitas como le llamamos normalmente 64 pines 80 pines 112 144 y he oído he escuchado que han inventado unos nueve o sea la tecnología no para la tecnología avanza cada día más y más y más y nosotros lo único que tenemos es que seguir aprendiendo capacitándonos viendo lo nuevo para seguir avanzando en este mundo que es eh no conflictivo eh conflictivo los políticos pero el trabajo eh nosotros somos la solución del cliente vienen con conflictos y nosotros les damos la solución ¿Cómo trabaja un microcontrolador? aquí hay un un pequeño diagrama en el cual nos está explicando las las pautas las cosas como como pueden como puedes trabajar pero vamos a a leer un poquito dice para hacerlo funcionar todo lo que se necesita es un programa de control es el que yo les hablaba el que yo les explicaba que el diseñador de este elemento el diseñador de esta UCH de esta computadora de este panel de instrumentos o lo que sea ya tiene elaborado un programa es de acuerdo a las especificaciones que pidió el fabricante pues el el fabricante le dice quiero con estas características quiero que se me haga así quiero que ahora ya la temperatura no me marque con el foco sino quiero que tenga un un sistema de motor o quiero que me que me salga en una pantalla digital eh bueno no sé pero bueno es más o menos entendible entonces dice para que el programa pueda ser grabado en la memoria del microcontrolador debe ser codificada en un sistema numérico hexadecimal que es este sistema hexadecimal son los datos que vamos a ver después en la en el segunda en la segunda clase ya veremos esta famosa palabrita hexadecimal y encontraremos palabras que nos vamos a hacer desde el día de hoy para los programadores se harán así como decir papá mamá hijo si no que son frecuentes en nuestro cerebro y en nuestros diálogos en el diálogo del programador va a ser archivos doom buffer bin o ex entonces esas palabras son las que se utilizan en el lenguaje informático para esto se requiere un programador para nosotros poder leer extraer grabar o o reprogramar como se dice nosotros vamos a necesitar un programador en este caso por el curso que es de upa pues vamos a necesitar el programador upa si mañana fuera el caso que vamos a dar un curso sobre car pro pues el programador será car pro si vamos a dar un un curso en que sea eh con orange pues eh orange será el programador de acuerdo al caso entonces vuelvo a repetir este curso es de upa y a upa vamos a tener que sacarle pues más jugo que las mismas naranjas o sea que que nos abastezca todos los días la seguridad de los microcontroladores la seguridad juega un papel muy importante es salvaguardar la información confidencial o de alto valor de un sistema inmovilizador como se den los automóviles existen diversos métodos para evitar que las memorias expongan sus datos de velen códigos de aplicaciones específicas que son altamente considerados como delicados por los fabricantes de los vehículos miren aquí se puede decir que damos un brinco que damos un inicio en qué sentido que no todos los técnicos pueden realizar las labores porque si se convirtieron en unos copiadores de información se convirtieron en unas personas que clonan un chip ponen en otro y cuando les llega un microprocesador verdaderamente como llaman en méxico la ven negra o que la parca la escogió entonces le llegó la muerte cibernética dice es por qué situación porque no se capacitaron la información en si estos vehículos hablemos de medio calaje o de media gama o alta gama para arriba en las marcas BMW Mercedes Audi Cadillac bueno etcétera etcétera saben a los que hablo pues de acuerdo al costo de sus vehículos sus informaciones están como si es con unos candados con unas seguridades que no es de fácil acceso pero nosotros en esta capacitación vamos a tratar de romper poner un puente anular y poder realizar ese trabajo que será la lectura y luego posteriormente realizar la reprogramación necesaria tipos de seguridad en los microcontroladores las matrículas ocultas por medio de códigos impresos en el dispositivo establecidos por el fabricante son conocidos como máscaras existen listados o programas para conocer el equivalente a la matrícula real del microcontrolador principalmente usados por Motorola Intel entre otros qué es lo que se trata de decir este mensaje este párrafo que acabo de leer es que en el nombre en la matrícula de el procesador o microcontrolador voy a encontrar ciertas letras y números pero que si yo busco en los programadores pues no lo voy a encontrar esto se llama enmascaramiento o máscaras nuevamente voy a tocar a los mexicanos y un y algo que me gusta mucho la lucha libre miren hay ciertos luchadores que ocultan su rostro mediante una máscara es precisamente para qué para guardar su identidad el caso es lo mismo aquí guardan su verdadera identidad ¿por qué? porque no quieren que sean realizados los trabajos tan prontamente pero por las normas mundiales ellos deben colocar un número que identifique como decir un genérico en el sentido de que los técnicos podamos de cierta manera poder elaborar o ayudarle al cliente entonces para eso se han creado ciertos productos que vamos a indicarles tanto listados en pdf como software que así mismo automáticamente nos buscarán los nombres reales para nosotros poder programar miren aquí me está con 3b 33j esa es la máscara de este motorola si yo le busco con ese nombre en el programador UPA pues verdaderamente no lo voy a conseguir pero si yo acudo a las tablas o acudo al software que les vamos a regalar nosotros colocaremos es parecido al que les enseñe de las de las memorias encontraremos que la matrícula real es un MC 68 H C05 V8 ese es el equivalente y este es de la matrícula real entonces estos son los famosos motorolas que hoy por hoy todos vienen enmascarados vienen con su identidad camuflada aquí tenemos máscara de los microcontroladores actualmente todos los microprocesadores en general contienen una máscara esa máscara consiste en la identificación del microcontrolador en dado caso de no traer la matrícula grabada en el componente tendremos que averiguar ya sea en una tabla o en un software que busca dichos datos aquí hemos puesto para demostrar un 1K78x es la máscara y la matrícula original es MC9S12H128 si yo buscara con este nombre con esta identificación en el software o en la tabla tenganlo por seguro que yo esto que está con azulito no sé las pantallas de allá como les salga encontraremos que es un motorola MC9S12H12 entonces aquí estamos hablando 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 y así mismo todo este material va a ir con ustedes como les digo aquí está algo más explicativo vamos primero a la tabla la matrícula es una MC9S12H1256 es la real y aquí le hemos puesto el 3L16Y este es la máscara ahora aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 dígitos en muchos en muchos de los casos en algunos cuando no podamos encontrar ya sea en la tabla o en el software nosotros tendremos que utilizar los cuatro números restantes L16Y aquí está un extracto del PDF buscamos L15 L15 aquí está L16Y me da una MSE9S12 que coincide con la que está aquí entonces miren la capacitación para que ha valido ha valido para ayudarnos para estos enmascarados no estar andando pidiendo alguien sabrá la memoria alguien sabrá que no tú con tu propio material lo que dice lo que es de uno no tiene boca entonces tú estás invirtiendo estás comprando material estás aumentando tu potencial dando un servicio de calidad o sea no es que cojas los videos y que ha sido y que no entiende la capacitación es como un árbol pero en semilla si esa semilla la tienes guardada igual que este pdf pues verdaderamente no avanza no surge pero si esa semilla siembras las riegas la abonas te juro que te va a llegar a dar un momento un producto mil veces más grande entonces aquí es lo mismo si tú estás con eso con tus archivos reservados con tus archivos guardados lo único que haces es que tú mismo eres la semilla y tú mismo eres del árbol tienes un proceso cuidado con fundas con metamorfosis que es diferente no te vas a transformar sino vas a avanzar eso es lo que vas a hacer tú vas a caminar tú no eres un animalito tú no eres algo por instinto tú eres una persona que dios te dio conciencia te dio inteligencia entonces tienes que saber aprovecharla y valoraste a ti nadie es tonto solo el dejado el ocioso el perezoso es el que no quiere estar aquí el que le gusta gratis el que quiere levantar la mano que ni siquiera tiene para irse a un supermercado pero en cambio tú tú tienes este gusto de aprender capacitarte darte y llegar y te aseguro cuando empieces a ver estos enmascarados y empieces a ver vas a ver qué bonito cómo es que hasta el tiempo se te va y te va a gustar como una golosina y no te vas a empachar sino vas a deleitarse que es muy diferente entonces miren estos materiales también les vamos a proveer estas estas ayudas son a ustedes porque ustedes han confiado en los grupos de élite aquí está miren dice cómo buscas una máscara en en la lista de las equivalencias así si no aparece la clave completa es lo que les decía en breve hay que omitir el primer dígito y tomar los siguientes caracteres aquí vemos tres B treinta y tres J con tres B no encontramos pero como les dije tachemos el primero y cogemos los cuatro restantes ahí sí encontramos de treinta y tres J es un MC sesenta y ocho H c cero cinco B ocho aquí lo he puesto con letras grandes para que ustedes puedan palpar para que ustedes puedan entender el extracto un poquito más grande del tema que les he estado hablando entonces este material PDF viene hablemos tiene una actualización tal vez tenga unos seis siete meses atrás porque no es que ya hoy día estamos y el día de mañana ya salen los nuevos a veces hay algunos que se complican ahora estamos con los nuevos Fujitsu que vamos a ver que ojalá no nos den mascar en ninguna situación pero bueno esperemos que la tecnología también sea favorable para nosotros video de la demostración de un micro controlador dos aquí vamos a ver un le he puesto uno K setenta y ocho X con el software de mascarador así mismo ahí está el programa el que les vamos a hacer llegar colocamos la el número de la máscara eliminando el primero uno K setenta y ocho X que es buscar ya nos apareció es un MC nueve doce H dos cincuenta y seis entonces miren qué facilidad cuando nosotros tenemos el material adecuado para trabajar no tenemos por qué hacernos ningún problema pero aquí si ya nos viene algo que tal vez los que estuvieron en el primer curso de hace unos dos meses atrás no vimos esto porque hoy vamos a trabajar con unos equipos económicos pero aquí si ya nos ingresa algo nuevo otro tipo de seguridad en los micro controladores algunos fabricantes han integrado un sistema de seguridad que permite proteger los datos grabados en la memoria interna del micro controlador con una especie de contraseña de ocho bytes esta clave se debe ingresar cada vez que quiera ingresar para permitir ver y modificar el contenido de la memoria flash o del microprocesador para ingresar la clave nos podemos apoyar en la lista de bytes de seguridad estos son los famosos security bytes que hablaba hace rato que no permiten a todos los colegas porque ignoran porque andan en las redes eh alguien que me ayude alguien que me colabore y bueno hasta ahí es medio pasable pero les digo con todo el respeto que se merecen ustedes odio una palabra cuando ponen pásame dame odio en internet prefiero hacerme el de la el de los oídos sordos y la vista ciega a que en cambio a veces dice por favor como es el lema en mis grupos en los grupos en los cuales yo tengo la oportunidad de dirigir trato que seamos como hermanos y por favor pero todas maneras no hay que estarle dando siempre porque es construir algo negativo en un colega le acostumbramos a que sea ocioso le acostumbramos a que este compañero eh le guste todo comidito sentadito entonces no es así por eso nosotros vamos a cuidar un poco esta información miren los microcontroladores Motorola de la configuración MC sesenta y ocho fueron diseñados para utilizar una clave electrónica la cual si no se cuenta con ella no se podrá dar la lectura ni escritura al microcontrolador a esta llave electrónica se le conoce como vice de seguridad yo aquí le he puesto con un sello eh un detente es uno de color rojo el cual ustedes saben que que el rojo significa peligro entonces es porque no podemos hacer absolutamente nada si se leen estos microcontroladores sin introducir los vice de seguridad tendremos una mala lectura y la lectura nos saldrá a de esta es la abreviación en inglés que es o acceso denegado eso es lo que significa está con mayúscula entonces toda la imagen me saldrá por más que yo intente por más que saque la máscara por más que tenga el el micro exacto pues si yo no pongo los securis vice que es la llave electrónica pues yo no podré hacer un eh una reprogramación en este mínimo o sea no puedo hacer ni una lectura mucho peor podré avanzar al siguiente capítulo entonces de acuerdo a la máscara o a la identificación o matrícula de la de la del elemento a trabajar nosotros les vamos a facilitar una un material en pdf donde ya en las siguientes clases les indicaremos cómo se coloca cómo se pone cómo van las coordenadas y eso veremos ya en el siguiente capítulo cuando sea ya de trabajar en UPA primero veremos lo que es clusters luego veremos ya la parte de lo que es los securis vice cuando trabajemos con el sistema EFI y con el mini set bull entonces esta tablita que nosotros les vamos a proporcionar por favor compañeros cuídenla ustedes son libres verdaderamente de dar a cualquiera eh les digo con franqueza a mí no me interesa que ustedes mis videos que yo les entregue ustedes pueden compartirles con el que quieran por algo pagaron es suyo pero les diré algo con con mucha verdad que en el fondo de mi corazón mi corazón estará muy triste porque confíen ustedes y no quisiera que mi mi mis trabajos de mucho tiempo pues verdaderamente sea regado por la red si alguien le quieren ayudar ayúdenle pero si su destino es compartir videos material pdf ustedes yo no les pondré no no pongo derechos de autor pero queda a criterio de ustedes aquí vamos a ver una imagen de este famoso elemento movimiento que casi ha cambiado ha dado un giro total al mundo de la programación en estos últimos cuatro cinco años desde su versión 1.1 yo tengo la gracia de haber trabajado voy camino a 10 años con UPA UPA cambió mi vida hace 10 años en el mundo en mi taller en programación en todo eh se puede decir que del miembro es de eh un nuevo miembro familiar en mi hogar porque le he llegado a querer tanto aquí estamos con el programador UPA estos son los equipos y herramientas que vamos a ver en este curso que vamos a necesitar en primera instancia tenemos el interfase que es una tarjeta aquí está puesto con un sello un sticker para diferenciar que dice en su última versión este es un clon chino pero también existe UPA eh que viene de la compañía era el SOF que es original pero los costos si son eh hay una gran variedad pero con eso no quiere decir que no compren el uno ni el ocho eso tranquilamente eso pero para empezar a trabajar y hacer algo de ganancia tranquilamente si le sabemos aprovechar y explotarle al programador UPA nosotros no tendremos problemas entonces viene con su disco de información que aquí se dan sus drivers el programa el software pero que en muchos de los casos de la china viene rayado viene roto o se extravió como uno de los compañeros que el día de hoy me me pidió nosotros vamos a entregarles un software probado completo con todos los detalles eh ahora lancé a mis páginas unos videos de cómo se instala correctamente este es los cables estos que están de muchos colores son los que se colocará en uno de los adaptadores precisamente en este que es el adaptador número 12 el cual podemos hacer las lecturas en circuit el cable azul es el sistema de enlace entre el pc la laptop y el programador a este lado encontramos el acople donde se colocarán los zócalos o adaptadores como se les llama este es el famoso eh programador UPA también vamos a necesitar o si ya lo tienen adquirido eh uno de los clonadores de transpondes y de algunos modelos de llaves no todos porque yo creo que si son inteligentes un equipo de que en el mercado hoy por hoy está entre 22 dólares a 25 dólares eh nos vaya a dar la totalidad pero es de mucha gran ayuda junto con UPA los dos son la pareja ideal para iniciarse en el mundo de la programación y en el mundo de la clonación de transpondes y llaves los dos equipos pueden ser adquiridos en la China a un costo más o menos de unos 120 dólares imagínense a comparación de los dos programadores sí oficiales que son Tango y Orange que entre los dos sumados sobrepasan los dos mil dólares o mínimo los dos mil dólares entonces es 10 a 1 ahora eh el sistema UPA y el sistema eh Mini Setbull más o menos está considerado por los expertos este momento está haciendo casi un alrededor de un 70 a 75% lo que hace Tango y Orange entonces ahí están las diferencias económico y y bueno hay que saberle lucrar como se dice el software F que es el el programa 173 módulos es el cual también nos ayudará en los transponders en averiguar los códigos PIN eh en poder hacer ritmos y bueno lo iremos viendo poco a poco es un software que también les proporcionaremos en la última versión que está probado nosotros no precisamente no no hemos bajado así de los que están regalando todos estos programas verdaderamente son de la propiedad de los grupos élite entonces son material que ya han trabajado con constancia y que están jalando bien en las en las máquinas con constancia con constancia que están necesitas